Música Para satisfacer sus necesidades operativas, la Secretaría de Marina Armada de México realiza investigación y desarrollo tecnológico. Te invito a conocerla. Música Su misión principal de los vehículos aéreos no tripulados es recolectar y transmitir video en tiempo real que apoyan la toma de decisiones y a las operaciones que realizan las unidades de la Armada de México. Los desarrollos tecnológicos refuerzan el compromiso de permanecer alertas en la tierra, en el aire, en el mar. Música Aquí se ejemplifica el material y personal necesario para llevar a cabo levantamientos hidrográficos dentro de los estándares internacionales que finalizan con la edición de las cartas náuticas nacionales que garantizan la seguridad a la navegación de buques y embarcaciones en las zonas marítimas mexicanas. Acción ineludible del Estado mexicano. Música La Secretaría de Marina construye, repara y da mantenimiento a su flota naval en astilleros y centros de reparaciones, generando beneficios directos a la nación. Son construidos buques con mano de obra 100% mexicana, contribuyendo a la generación de empleos directos e indirectos a lo largo del país. Música El Centro de Modernización y Desarrollo de Armamento de la Armada de México tiene como misión la modernización de armamento portátil de nuestra institución, reutilizando 68 mil piezas de armas existentes para incrementar su vida útil, logrando con esto un importante ahorro en términos de costo-beneficio. Música La Dirección General Adjunta de Comunicaciones e Informática contempla procesos productivos con el fin de establecer y mantener enlaces de comunicaciones confiables, seguros, oportunos, de voz, de datos y video. Dichos procesos coadyuvan al éxito de la misión, brindando soporte y mantenimiento a los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones de la Secretaría de Marina Armada de México. No te pierdas la presentación de estos avances tecnológicos en el desfile del próximo 16 de septiembre. Visita nuestras redes sociales para servir a México. Música Música Música